Promete hacer un video largo, así que por favor quédate conmigo. Vamos a hablar acerca de Yolanda Saldívar. Vamos a hablar, vamos a profundizar más acerca de la personalidad trastornada de esta mujer, así como las características del móvil del crimen de Selena Quintanilla Pérez. Yo soy Karen García Gracia, esto es Psicología con Gracia. Si esta es la primera vez que me ves, te pido de favor que cheques mi demás contenido. Si te gusta la psicología y si te agrada mi estilo, yo feliz de que te suscribas y seas parte de Psicología con Gracia. ¿Qué es una psicopatía narcisista integrada? Te lo voy a explicar, así es que pon atención. Una psicopatía es un trastorno de personalidad cuyas características son tener cero empatía, nada de remordimiento y culpa al hacer un daño, no hay afecto por el otro y hay un grado de seducción para atrapar a víctimas. Se ven las relaciones personales como utilitaristas y se cosifica a las personas. Se le llama integrado porque hay una igualdad en la población, o sea, que hombres y mujeres la pueden padecer, pueden padecer de este trastorno. Y hay una sofisticación para hacer el mal. Por eso la psicopatía integrada, pues el psicópata integrado puede ser tu amigo, puede ser tu socio, puede ser tu novio, puede ser un guía que puedas admirar mucho. Y así puede filtrarse para hacer daño. Ahora, cuando hablamos de narcisismo, es una excesiva necesidad de ser admirado, de tener privilegios. Vamos a checar el caso de Yolanda Saldívar en esta situación, porque el psicópata integrado, el psicópata narcisista integrado, tiene una característica entre varias, que es desprestigiar a la víctima. Si nosotros nos vamos al caso de Yolanda Saldívar, específicamente con Selena, esta mujer, cada año o cada vez que la entrevistan, habla de supuestos secretos. ¿Qué es esto? Que si Selena abortó, que si Selena le fue infiel a Chris Pérez, su esposo, que si Selena guardaba algunos videos que la comprometían en su imagen, que si Selena y que esto y que el otro, y ha querido esta mujer enlodarla cada año. Que sea un aborto y bueno, 20 mil tonterías. Según esto, lo va a tomar de prueba, los dichosos videos estos, para que ella pueda salir el primero de abril del 2025. Usarlos de prueba en su defensa. Totalmente desquiciada. Hay un rasgo muy importante en el caso de Selena. En su asesinato. Que Yolanda Saldívar, cuando la asesina, pues Yolanda se perpetúa en Selena. Y es ahí donde aflora el narcisismo de esta mujer. Ahora bien, hay otra característica principal, en este caso específicamente, que tal vez no tenga que ver con la psicopatía, que se está señalando. El fanatismo. Eso también lo posee Yolanda Saldívar. Yo hablé del fan, de la psicología del fan. Te voy a dejar el video por acá. Vamos a regresarnos en la historia. Yolanda Saldívar tenía 31 años cuando conoce a Selena Quintanilla. Y esta le pide al padre y manager de Selena ser la presidenta de su club de fans. A los 31 años tú ya tienes otras prioridades. Te preocupas por otras cosas. Entonces, pues bueno. Esta mujer incesantemente deseaba ser presidenta del club de fans de Selena. En el fanatismo hay una admiración por esa persona. Y hay una envidia también atrás. Es muy parecido al caso de Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Él era su fanático y le da muerte. ¿Por qué? Porque se perpetúa en él. Obtiene algo que por sí mismo no puede tener. Ahora, si nosotros checamos el móvil del crimen psicológicamente hablando en el sentido de Selena y Yolanda Saldívar en lo que pasó ahí. Cuando descubre Yolanda Saldívar que la familia ya se enteró de que ella robó 60 mil dólares de la boutique Selena, etc. Esta mujer entra en conflicto, en estrés. ¿Por qué? Porque se le va a arrebatar el lujo, las vistas, el privilegio de comer en buenos lugares, de conocer gente importante. Ese privilegio que le da ser amiga de Selena Quintanilla Pérez. Y es entonces donde decide vengarse. Ahora bien, en esta mujer hay un, en el fanático, en la patología del fanático, hay un pensamiento dicotómico. ¿Qué quiere decir eso? Que si no estás conmigo, estás en mi contra. O sea, si no me permite seguir contigo de tu amiga, si no me permite seguirte robando, si no me permite seguir viviendo de ti, estás en contra de mí. Y entonces te vuelves bien amiga y necesitas desaparecer. Se despersonaliza Selena, ya no es amiga, ya no es el objeto admirado, ya es una cosa que puedes desechar. Ese es el pensamiento psicópata. En conclusión, Yolanda se inmortaliza con la muerte de Selena Quintanilla Pérez al conseguir darle muerte. Y así puede vivir a través de ella. Lo que nunca hubiera podido hacer por sí misma. Quisiera dar algunas características que hicieron que Yolanda Saldívar esté donde está, en la cárcel. Cabe mencionar, en el narcisismo y en el poco remordimiento de Yolanda, que muestra en algunas entrevistas, se sonríe con las reporteras, dice que la cárcel es su departamento, que se la pasa muy bien, que dura dos horas el fin de semana con su familia. Ahora bien, ¿por qué Yolanda Saldívar se quedó en la cárcel? Número uno, porque al hacer las pruebas de balística, pudieron checar que el mecanismo de la pistola no podía haber funcionado accidental. O sea, no se pudo haber dado un accidente por el mecanismo que tenía la pistola, el tipo de pistola que poseía Yolanda Saldívar. Número dos, porque no hubo una llamada al 911 para auxiliar a Selena. O sea, Yolanda nunca hizo una llamada para salvar a su amiga del accidente que ella provoca. Número tres, la actitud de Selena, que eso fue crucial. Selena huye del lugar. Si nosotros usamos la lógica, si tu amigo por accidente te da un balazo, bueno, lo más lógico sería de echame la mano, no, o sea, me acabas de lastimar. Y si tú haces el acto de, por accidente, darle un balazo, pues lo que deseas es auxiliarlo, porque tienes temor de que le pase algo. Y bueno, en fin. Selena sale corriendo con los documentos que ella necesitaba, temerosa de recibir otro balazo. Y las últimas palabras de Selena Quintanilla Pérez fueron Yolanda Saldívar y la habitación. Y es ahí donde esta mujer es totalmente culpable. Donde se comprueba que es totalmente culpable. Ahora bien, no se le puede creer a una mujer trastornada como Yolanda Saldívar. No, 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 no es posible. Es por eso la indignación del supuesto secreto de Selena. Que hasta se hizo una serie del secreto de Selena. No hay dicho secreto. El secreto es que esta mujer es una perturbada y no se le puede dar voz a una persona enferma y manipuladora. En fin. Coméntame, sugiéreme, háblame, dime lo que encuentras en esta situación. Donde se le da voz. ¿Qué opinas de eso? De que se le dé voz, de que se le dé foco a esta mujer. Que se crea o que se ponga en duda la imagen de Selena Quintanilla. Demasiado absurdo. Demasiado burdo. Demasiado cutre. Que se le dé voz a esta mujer. Coméntame, sugiéreme, háblame, dime. ¿Qué te pareció? Nosotros nos vemos en el último video del caso de Selena Quintanilla Pérez. Donde hablaremos específicamente de ella. Y por qué se volvió víctima de Yolanda Saldívar. Cuáles fueron las características que la llevaron a ser víctima de esta mujer. Nos vemos en otro video. Y te agradezco la atención. Y te mando un beso. Un abrazo. Yo soy Karen García Gracia. Y esto fue Psicología con Gracia. Bye.